¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvias! ¡Quién le toca! ¡Volviendo vaina! ¡Oh, no! ¡Más lluvias! ¡Hay muchos por aquí! ¡Ayuda! ¡Qué haces! ¡El lluvio ha derribado! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Tengo un problema aquí! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Un derribado! ¡No! ¡Nos rodean! ¡Vamos ahí con uno! ¡Sí! ¡En barrilla! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Esto se ha acabado! ¡Pero seguro que hay más! ¡Pues entonces construyamos más fortificaciones! ¡Hay que entorpecer su avance! ¡Caray! ¡Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo! ¿Tú crees? ¡Porque prefiero palmar que nada! ¡Según van las cosas, igual se te cumple tu deseo! ¡No! ¡Orguida! ¡No! 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 ¡Aora! ¡No! 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 ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora vienen drones! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Suscríbete! Parece que hemos acudado el avispero. Nah, le hemos echado sal y nos lo hemos puesto por montera, más bien. Parece que vienen más. ¡A fortificar la plataforma! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Mira lo que he encontrado! ¡A ver si las aprovecho bien! ¡Eh! ¡Estamos parando! ¡Tel, oye! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Son esos putos tarcillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Oh no! ¡Más lluvies! ¡Un lluvies derribado! ¡Hemos terminado! ¡A que no! ¡Necesito ayuda! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡No! ¡No! ¡A la derecha! ¡Siguiente! ¡Fuerte! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Planto una de fragmentación! ¡Vale! ¡Ahí a alguien le toca! ¡Tres! ¡Vale! ¡Vienen más drones! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocupa nada a los Hunters! ¡Un romero! ¡Vale! ¿A quién le toca? ¡Están por todas partes! ¡Un lluvia derribado! ¡No hay uno! ¡Un lluvia derribado! ¡Un romero! ¡Oh, bien! ¡Muerto! ¡Ven a acabar con esto! ¡De ver! ¡Oh, perfecto! ¡Oh, qué mal! ¡Ah! ¡Más fuerte la próxima vez! ¡No podemos seguir así mucho más! ¡Hay que mover esto! ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! ¡Los tarcillos han recalentado el motor! ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! ¡Los tengo! ¡Ahora hay que activar el sistema de refrigeración! A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared Las clases de ingeniería mecánica te han servido de algo ¡Ponte en la otra válvula! ¡Vamos allá! ¡Ojalá funcione! ¡Y ahora que el refrigerante trabaje! ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Oh, oh! ¿Oyes eso? ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen pulses! ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Buen! ¡Vaya! ¡Buen! ¡Buen! ¡Vienen más lluvias! ¡Esto no deja de acelerar! ¡Del! ¿Qué coño está pasando? ¡Lo lo sé! ¡Lo lo sé! ¿Tiene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle? ¡Y no sé lo que pasa! ¡Ah, mierda! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda. ¡Corre! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Oh, oh! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡La plataforma está acelerando! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Mierda! ¡Quita del medio, coño! ¡No tenemos tiempo! ¡Si no lo paramos, se acabó! ¡Tiene que llegar al freno de emergencia! ¡Veo el freno! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Pues no funcionó! ¡Vamos a morir todos, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarraos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¿De verdad? ¿Después de todo esto? ¡Increíble! Bueno, chicos, estamos a salvo. ¡Mierda, cura! ¡Mierda! 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 ¿Está todo el mundo bien? ¡Pues sorprendentemente sí! Más o menos. Ahora buscar a mi padre. Vale, así que los raptores venían aquí. ¿Pero por qué? Con que la GGO sacaba osmio de aquí. Parece una operación importante. Sí, antes las bayonetas de los Lancer iban revestidas. Hasta que se agotó la mina. Vamos a ir por aquí. ¿Cómo es que sigue habiendo electricidad? Estas viejas minas usan energía geotérmica. Mientras exista el planeta, tendrán electricidad. Vaya, son muchas armas. ¡Ahí va! Parece que no metieron aquí solo los cuerpos de los Locusts, sino también sus armas. ¡Qué mal rollo! ¡Qué desagradable! Eh, ya. Vamos. Sigamos. ¿Por qué habrán llevado los raptores sus prisas hasta aquí? Imagino que regresan a su colmena. Lo que quiere decir que ahí abajo no nos espera nada bueno. ¿Veis eso de ahí? Debe de ser su madriguera. Debe de ser su madriguera. Y más raptores. Si Marcus está por aquí... Lo está. Sí, de acuerdo. Vamos a cruzar. Tíos, mirad. Un caparazón Locust. Sigue intacto. Lo que significa que el enjambre no es Locust. ¿Los caparazones Locust son indestructibles? Digámoslo así. Si golpeas uno de ellos con un diamante, te quedas sin diamante. Lo sé, lo sé. Pero ¿os acordáis de los cristales que saqué de la mano de ese monstruo? Pues eran iguales. Aquí pasa algo. Cuidado al pisar. ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! Creo que no hay más. Los tengo. Más caparazones locos. Fabuloso. Estamos en el sitio correcto. Dios, allí hay cristales rotos. Habría que acercarse para asegurarnos de que no son... Ya sabéis. Su puta madre. Decidme que no es lo que creen. No, 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 no. Cuidado, otro de los grandes. ¿Qué coño les hace a esos drones? Dijo que por verlos capíticos no. ¿Qué coño les hace a esos drones? ¡Son limitiles de bajar! ¡Es culpa de ese cabrón! ¡Pues acabad con él! ¡Granada va! ¡Bien! ¡Vamos a acabar con esto! Vale, esto se acabó. ¡Vámonos! Eh, tío. Vámonos por ese túnel. Todo este tiempo... ...los locos no estaban muertos. Estaban en capullos, transformándose. ¿En qué? ¿En mariposas malvadas? Ya, avísame cuando se te ocurra una explicación mejor. Cuidado, ahí hay otro. ¿En mariposas malvadas? No, no. ¿En mariposas malvadas? No. ¿En mariposas malvadas? ¿En mariposas malvadas? ¡Vámonos! Muy bien. Mucho cuidado. ¡Mira lo que he encontrado! ¿Cómo coño ha llegado aquí? Puede que sea un carroñero de la campilla exterior. ¡Os he encontrado unas cuantas! ¡Joder! ¡Unas cuantas! ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Unis derribados! ¡Socorro, quitándolo! ¡Esto se ha terminado! ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Perfecto! Lo bueno es que cada lluvia que matemos es un dron menos para luego. ¿Sabes qué te digo? Que es un alivio. Vaya, mirad eso. Otro arsenal. Recargado. Me vendrá de perlas. ¡Eh! ¡Tenemos compañía! ¡Un francotirador es cubrido! ¡Un francotirador! ¡Pilla! ¡Llánsa ese dron! ¡Claro que sí! ¡Llánsa ese dron menos! ¡Sólo! ¡Llánsa ese dron menos! ¡Llánsa! ¡Slá! ¡Chile! ¡Llánsa ese dron menos! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que despejar la tubería. Estamos bloqueados. Parece demasiado pesado. ¡Suscríbete! Siempre quería conducir una de estas. ¡Despejada! ¡Ahí estamos! ¡Qué bueno, tío! ¡Detrás de mí! ¡Yo me encargo! ¡Sí! ¡Lo bueno es que están muertos! ¡Lo malo, que acabo de destrozar la cargadora! Vamos a continuar, ¿vale? Una cosa que se me ocurre. ¿Cómo vamos a volver en el transporte de mineral? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente cuando toque. ¡Venga, vámonos! ¡Aquí debajo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Pero qué es esa vieja? ¡Tío, qué daño! ¡Aquí del rapor! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Gracias a la cabeza! ¡Aquí del rapor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El rapor lo ha cogido! ¡Cualquier punto! Bien, munición. ¿Y en cuál de las vainas buscamos a Marcus? No sé. Empezad a buscar. Ninguna de estas parece reciente. Tiene que ser más nueva. ¡Sí, sí! ¡Reventad todas las vainas! ¡Pero todas! ¡Pam, pam, pam! ¡Ah! Bien, munición. ¡Me vendrá de parma! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡No reventéis las armas! ¡Mierda! Esto nunca sobra. ¡Mierda, voy sin munición! ¡De él, Kate! ¡Por aquí! Parece reciente. ¡Dios! ¡Papá! ¡Vamos, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Joder, papá! ¡Respira, joder! ¡Reacciona! ¡Joder! ¡Reacciona! ¡Papá! ¡Reacciona! ¡Vamos, papá! ¡Reacciona! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Para! Déjalo ir. No. Se ha ido. ¡Dios! ¡Ayúdame con la armadura! ¡Estás bien, papá! ¡Te tenemos! ¡Hueles muy mal! ¡Games! ¡En esa vaina he estado en su red! ¿Red? ¿Qué red? Esta, la colmena de los cojones, está toda conectada. La gente a la que han metido en las vainas, podía sentirla. Los locos no murieron, James. Sí, lo imaginábamos. Kate, tu madre. ¿Qué pasa con ella? Está viva, y no está con los demás, no la han metido en una vaina. ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas, no está lejos. Llévame allí. ¡Espera! La gente del pueblo, lo sentí también, durante un rato. No sobrevivieron. ¡Ah, mierda! Oscar. Kate. Lo lamento. Llorando por nuestros amigos, no ayudaremos a mi madre. Muy bien. ¿Qué hacemos para volver a la superficie? Eh, no te va a gustar. Marcus, cuando estabas en la vaina, ¿descubriste algo más? Los locos originales, los grandes, se llaman estions. Son los que mandan, y nos están usando para crear un ejército. ¿Y qué diablos vamos a hacer? Ya veremos. De momento, nuestra prioridad es encontrar a la madre de Kate. Gracias, Marcus. Marcus. Bien Es por aquí Mierda, tenemos que quitar esos caparazones, Locust Pues sí, a ser posible antes de que salgan más esciones Apartaos, voy a despejarlo Vienen lluvias, y parece que son muchos Mierda, tenemos que quitar esos caparazones Mierda, la cargadora Oh, mierda Cargaos a ese raptor ¿Ese qué? El rap... Lo que... Olvídalo, dale al puto bicho ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Voy para allá! Vale, vamos a buscar un túnel de salida para volver al transporte de mineral. ¿Habéis tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto. No, nada serio. Y hay camino de vuelta, ¿no? ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡El enjambre! ¡Vamos! 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 ¡Ya casi estamos! ¡Otro rastor! ¡Que no os coja! ¡La colmena entera viene por nosotros! ¡El raptor baja! ¡Hay que mantenerlo a raya! ¡Vive! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ya parado! ¡Vamos! ¡Mierda, vacío! ¡Mierda, vacío! ¡Mierda, vacío! ¡Toma ya! ¡El raptor ha caído! ¡Acabemos con esos drones! ¡No es buen momento para esto! ¡Toma eso! ¡Me han dado pero bien! ¡Te tengo! ¡Justo en el mejor momento! ¡Están derribados! ¡Sacamos de aquí antes de que aparezcan más! ¡Al transporte! ¡A toda prisa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vaina! ¡Mierda! ¡Más lluvies! A ver si las aprovecho bien. ¡Cuidado! ¡Hay lluvies detrás! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Eres historia! ¡El transporte está al final de las escaleras! ¡Este es el camino de vuelta! ¡Ahí vienen! ¡Kate, conmigo! ¡James, necesitamos un plan! A ver, ¿combustible? Explotó. ¿Sala de control? Destruida. ¡No, prisa! ¿Volamos? ¿Eh? Eh, qué interesante. Pero imposible. A lo mejor no. ¡Eh, tengo un plan! Para que conste, yo no sabía nada de nada. ¡Venga, agarra un cable! ¡Fuego! ¡Oh, mierda! ¡Ah, veis! ¡Os dije que funcionaría! ¡Esto no es buena idea! ¡Vamos! ¡Únete la araña! ¡Quítadla! ¡La mina se cae a pedazos! ¡No, no, no, no! ¡La hostia! ¡Qué poco! ¡Se acercan lluvias! ¡Y se van los lluvies! ¡Oh, mierda! ¡El contraperto! ¡Recordadme lo de quién fue la idea! ¡Eh! ¡Es un trabajo que me acabas! ¡Disparad a la telaraña! ¡Una menos! ¡Solo quedan dos! ¡Estamos libres! ¡Hostia, hostia! ¿Qué pasa? ¡Casi estamos! ¡Veo el final! ¡Que no nos paramos! ¡Esos engranajes van a aplastarnos! ¡Los han destruido! ¡No se paran! ¡No se paran! ¡Eh! ¡Se ha parado! ¡Con que no podíamos volar, eh! ¡Eh, papá! ¿Estás bien? ¡Sí! Pero escuchad Antes de atacar la otra colmena Habría que conseguir refuerzos ¿Qué? ¿Te refieres a Jim? No, a un amigo Vamos, cualquiera menos él Tendríamos que hacer un pequeño desvío ¿Un desvío? ¿Y si nos hubiéramos desviado cuando íbamos a ver? Kate, te lo dije, tu madre no está... ¡Exacto! Ahora serías un charco de babas O algo peor A ver, lo del charco de babas es difícil de superar Vamos a ir a por ella ¡Ahora! Papá, es su madre Ese cementerio es dos veces más grande que este Has estado en su situación ¿Esperaste refuerzos? ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda!